Instituto de Enseñanza Domingo Faustino Sarmiento Nivel medio, técnico en química, técnico en construcción, economía y administración, ciencias sociales y humanidades Nivel superior, profesorado de educación primaria e inicial, tecnicatura superior en bromatología Títulos oficiales con validez nacional López y Planes, 2253, teléfono 456-1971, San Vicente Inscripciones abiertas En el entrenamiento de esta mañana, el equipo dirigido tácticamente por Dario Franco se entrenó en el predio de la Agustina, dividido en dos grupos Los suplentes ingresaron a las 9.30 y los habituales titulares ingresaron a las 10 de la mañana Esto se debe a una decisión del cuerpo técnico para poder trabajar mejor las cuestiones futbolísticas Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo noticiero diario de PXI Donde vas a encontrar toda la información relacionada a la gloria Como bien ya dijimos, el entrenamiento arrancó a las 9.30 con la mayoría de los suplentes Hubo ejercicios de calentamiento que duraron alrededor de 20 minutos Esos ejercicios eran flexiones, extensiones y el típico juego del loco, pero esta vez eran pares A un costado de la cancha se podía observar el trabajo de los arqueros Hay que destacar el gran momento y el gran entrenamiento que hicieron Leandro de Bortoli y Lautaro Petrucci Llegando a todas las pelotas y demostrando seguridad y confianza Justamente dentro de los ejercicios para los arqueros, lo que se buscaba era la velocidad y fuerza de piernas Como así también la reacción Mientras que el grupo y los habituales titulares iban ingresando Los que ya se encontraban entrenando, hicieron fútbol contra un mix de jugadores Que eran provenientes de la cuarta, quinta y sexta categoría Al finalizar el partido, fue el turno del segundo grupo El segundo grupo justamente repitieron los mismos trabajos dentro del calor Pero a esto le sumaron más trabajos físicos, como el traslado de pelota y a spinning Durante de prácticas de fútbol, Franco sorprendió a todos Cuando Gastón Yavale, el sobrino de Armando Pérez y Emiliano de Yacopulos Ingresaron por Agüero y Belia El sistema que utilizó fue el mismo que viene usando con una línea de 3 en el fondo Y un doble 5 en el mitad de cancha Por último, desde Jujuy llegó la noticia De que el instituto no podrá ser acompañado por su público Por medios de seguridad Seba, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo van preparando el partido contra Gimnasia? Bien, nosotros estamos haciendo una buena semana Sabemos que nos vamos a encontrar con un rival duro Más allá de que se hayan quedado sin técnico Creo que son locales y van a querer hacer un buen partido ¿Qué reflexiones podés hacer o qué errores creés que se cometieron contra Santa Marina? No, creo que se hizo un buen partido, que se generó Y nos encontramos con dos goles que no los esperábamos Y bueno, muchas veces contra eso no podés hacer nada Salvo que ir a buscarlo y tratar de ganarlo, pero no pudimos Cambiando de tema físicamente, ¿cómo estás vos? ¿Te encontrás al 100%? Sí, sí, sí Por suerte estoy bien y me siento bien Por último, hace dos fechas atrás Contra defensores Jugaron Como jugaron con defensores Hubo alcanza pelotas mujeres Algo que en Córdoba nunca pasó ¿Cómo ves vos esa inclusión de la mujer? Sí, la verdad que me gustó Ya lo había visto por ahí en otros partidos En otra división Pero me gusta Y ojalá que se repita Y la inclusión de la mujer en el deporte Sobre todo el fútbol, que es un deporte un poco machista ¿Cómo la ves vos? No, para mí creo que somos todos iguales Y me parece bien Que cada vez haya más periodistas No sé, jueces, árbitros Alcanza pelota Creo que todos tenemos que tener la posibilidad De trabajar de lo que a uno le gusta Perfecto, muchas gracias Instituto de enseñanza Domingo Faustino Sarmiento Nivel medio Técnico en Química Técnico en Construcción, Economía y Administración Ciencias Sociales y Humanidades Nivel superior Profesorado de Educación Primaria e Inicial Tecnicatura Superior en Bromatología Títulos oficiales con validez nacional López y Planes 2253 Teléfono 456-1971 San Vicente Inscripciones abiertas Música 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 Gracias por ver el video.